Las ganancias son altas para las multinacionales y las pequeñas firmas que necesitan capitalizar en la Copa del Mundo. También hay fraude en el mercado. Para los coleccionistas ya están a la venta los souvenirs de Francia 98. Para quienes tienen un paladar dulce existen variedades de paletas con las fotos de la selección francesa. Esta puede ser una buena manera de reducir la tensión entre los aficionados rivales que podrán devorarse a sus adversarios. La foto de los jugadores están en el centro de la paleta. Desde paletas a colonias refrescantes estos productos existen en una variada línea de fragancias que podrán igualar los ánimos de los hinchas. Alrededor de 300.000 de estos productos están a la venta. Todos con el logotipo del Mundial de Francia 98 y con publicidad personalizada. Los venden los clubes de fútbol y sacan una ganancia al 50%. Una edición conmemorativa de estampillas es sacada con cada Mundial. La edición de 1998 ofrecerá a los coleccionistas 10 modelos diferentes con las 10 edes francesas. Precisión y habilidad en la producción y fabricación de porcelanas y vajillas que llevan el logotipo del Mundial de Francia 98. La única manera para una compañía como la nuestra de luchar en la batalla por un lugar en el mercado durante el periodo hasta la Copa del Mundo es ofrecer productos que satisfacen las expectativas específicas de la clientela. La venta de las mercaderías con los logos oficiales está restringida. Las compañías deben comprar una licencia oficial para poder usar los logos de Francia 98. Algunos prueban suerte para no pagar, pero los inspectores siempre están atentos.